Sobre el foro. Hoy estamos en la Comisión Primera de Senado en una audiencia pública sobre la pandemia que existe en el país de formas de violencia contra la mujer. No hemos logrado que se reduzca, al contrario, se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia económica contra las mujeres. ¿Por qué? Y eso es lo que estamos discutiendo en este foro. Porque a pesar de que el Congreso ha sacado todas las leyes, tipificado los delitos, endurecido las penas, no hay Estado en el territorio que haga cumplir esas normas. No hay comisarías de familia. Hicimos una identificación, ¿cuáles son los 50 municipios con mayor tasa de violencia contra las mujeres, tanto sexual como intrafamiliar? ¿Y qué encontramos? Que en el 96% de esos municipios no hay ni siquiera casa de la justicia. En el 76% de esos municipios no hay ni siquiera comisaría de familia. No hay ni buena ni mala ni regular. Mucho menos fiscalía ni medicina legal. De manera que es esa ausencia y precariedad estatal en los territorios, sobre todo rurales, lo que se está permitiendo que se reproduzca y que se hagan inaplicables las leyes que ha producido este Congreso. Por eso hoy, en este foro sobre violencia contra la mujer, no solamente estamos protestando, sino haciendo tres propuestas muy concretas al Gobierno Nacional. El primero, que el Ministerio de Justicia se haga cargo de las comisarías de familia, sea quien las condime, quien asigne el mejor personal reclutado bien meritocráticamente, bien pago. Hemos estimado que se necesitan unos dos billones de pesos para que tengamos comisarías de familia sólidas y presentes en todos los municipios del país, con equipo técnico de derecho, de psicólogos, de trabajadoras sociales dispuestas en territorio para que atiendan a las mujeres. La segunda propuesta que estamos haciendo es que se hagan unas brigadas móviles de justicia en la Colombia rural. ¿Qué tendría esa brigada móviles? Tendría comisario de familia, fiscal, médico legista de medicina legal y también inspectores de policía y agentes del CTI. Pero lo que pedimos es que el Ministerio de Justicia deje de invertir el 70% del presupuesto en la casa, en la infraestructura, que la ubica además en el casco urbano. Lo que necesitamos son brigadas móviles, chalupas móviles, en containers, que este personal rote por las veredas de los municipios para atender las demandas de justicia que tienen las mujeres. Y la tercera propuesta que hemos hecho aquí es que, a propósito de lo del concejal de Rizaralta, que no es desafortunadamente un caso aislado, en este Congreso todos los días escuchamos expresiones sexistas, machistas de violencia contra la mujer. Las encuestas nos indican que el 70% de los funcionarios públicos que tienen que atender a las mujeres en comisarías de familia, en juzgados, en diferentes entidades, cuando llegan a ser atendidas las mujeres que denuncian agresiones, les dicen que es por culpa de ellas, que tienen que proteger primero su círculo familiar y no venir a denunciar, que la ropa sucia se daba en casa, que es porque usan ropa muy provocativa, que las van a violar. Este tipo de expresiones de los funcionarios públicos y de estos concejales o senadores, no solamente nos tienen que producir indignación, sino una sanción disciplinaria. No puede ser, y no está permitido en la ley, este tipo de agresiones verbales y culturales contra las mujeres, por parte de ningún ciudadano, pero mucho menos por un funcionario público. De manera que en el caso del concejal de Rizaralta y tantos otros funcionarios públicos que incurren en la misma falta, pedimos dos cosas. Una, que el partido político respectivo lo sancione, le quite la vocería, le impida ser parte de las votaciones de su partido en la corporación pública respectiva. Y segundo, a la Procuraduría General de la Nación le vamos a pedir protección prevalente y sanción disciplinaria a cualquier funcionario público, electo o designado, que le diga a una mujer que ella es la culpable de la violencia que le ocurre y que no la va a atender. Esto no solamente nos debe causar indignación mediática y social, sino que tiene que tener una sanción disciplinaria eficaz. De manera que esas tres medidas, que el Ministerio de Justicia se haga cargo a las comisarías de familia, que le asigne dos millones de pesos para poder tener el presupuesto que se requiere y el personal técnico que se requiere, que en vez de casas fijas de justicia en las cabeceras municipales, se hagan brigadas móviles por las veredas rurales, que es donde más se necesitan, y que se apliquen las capacitaciones, pero también sanciones disciplinarias y políticas a los funcionarios electos y a los funcionarios designados que no atienden debidamente a las mujeres. Son tres de las conclusiones y propuestas que estamos haciendo desde este foro de violencia contra la mujer. Gracias. Gracias.